Es el estruendo de dos balazos que acabaron con la vida de Luis Ángel Vilcabana Reyes. Un motorizado que esperaba a los exteriores de la vivienda de su esposa y fue asesinado frente a los ojos de su hijastro de tan solo ocho años. Él ha venido por la parte de atrás y allá donde está el portón plomo, ahí dice que se había parado dos motos ya, una moto a mirarlo. Entonces él ha venido, se ha parado aquí y apenas él ha parado, yo escuché que tocó el claxon. Entonces vino el, como se llama, vinieron ellos al instante y yo escuchaba pelea arriba. Yo escuchaba que discutían, peleaban, peleaban. Entonces yo le digo a su esposa, le digo, algo le está pasando a Luis porque él se llamaba Luis. Le digo, sal, creo que están discutiendo. Según indican testigos, el padre de familia ya había puesto las manos en alto, esto en señal de rendición. Sin embargo, los delincuentes decidieron seguir disparando, pese a que el padre de familia ya había entregado la motocicleta. Sin embargo, al parecer lo que querían estos delincuentes era también llevarse el canguro que llevaba consigo la víctima. Baja él de la moto y lo tira la moto ahí en el jardín y viene y le empieza a querer forcejear algo en el canguro. Entonces él, pienso yo, porque yo la verdad no he visto esa parte, él no se ha dejado robar y ahí le han metido un balazo acá en el pecho. Entonces él ha volteado queriendo pedir ayuda hacia mi puerta y ahí le han metido un balazo en la cabeza. Y él ha caído ya, prácticamente ya instantáneamente falleció. Toda esta sangrienta escena fue presenciada por el hijastro de la víctima, de tan solo ocho años de edad, quien esperaba a quien consideraba a su padre para salir a pasear.